¿Tú tienes algo con Alicia Machado, sí o no? Es una amiguita ahí en Miami. ¿Qué fuiste tú que mandaste a viralizar esa foto? Eso está bien, el que la gente habla. ¿Tú sabes que yo sé qué más me beso, toda esta vaina? ¿Por qué tú no has dicho nada en tu Instagram? ¿Has dicho, miren, eso no se lleven de mareo, que ahí no hay nada? No hay nada, eso es una amistad. Tú sabes que yo no sigo, pero yo también lo sé muchísimo. Musicólogo está como que muy pocatero últimamente. Está tirando la casa por la ventana. Y ha dado de qué hablar nueva vez. Esta vez, no por Ana Carolina, sino porque estuvo diciendo algo que nadie se lo esperaba. Y es que la supuesta novia de Buloba estaba como enamoradita de musicólogo. Y como que le salió preñá. Oye, ¿por dónde va la vaina? Eso fue lo que él dijo, sí, yo lo vi en el corte. Pero Buloba lo que está ayudando a musicólogo. Porque en días pasados yo había mencionado que alguien me ayudara a encontrar a musicólogo. Porque el musicólogo estaba desaparecido. No estaba dando nada. Lo último que vi de musicólogo fue un video que él estaba como por allá por un país ahí. Que no me acuerdo cuál era el país. El de los morenos morenos. Para Jamaica. Por ahí estaba el musicólogo dándolo todo. Pero para mí que el musicólogo ya olvidó lo que es la música. Ya yo creo que es en el norte de musicólogos realmente. Si él quiere que se dedique a hacer los podcasts. Porque imagínate, otra persona más haciendo podcast no es algo ya fuera de lo normal. Sí, pero tú agarrá y decí que esa tipa que tú golpes. Ah, pero sí es la verdad. Salió, pero ya de mí estaba atrás de mí. Eso no está. Y sí es la verdad. Es que tiene que haber código. Tiene que haber un respeto. ¿Qué es código? ¿Qué es código? ¿Qué es código? ¿Qué es lo de ellos? Qué maldito problema. Pero óyeme, cariño. Tiene que haber un respeto porque ellos son panas del género. Son cercanos. Tú no sabes mañana quién te va a sacar de una baja. Esperemos que esto sea un sonido porque no lo veo necesario. ¿Me entiendes? El tener tú que decir, bueno, tu debilidad, tu mujer. Ella salió preña de mí y tú lo sabías. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Para mí, para mí, lo que está haciendo Buloba es ayudando al musicólogo. Lo está ayudando. ¿Tú crees que tú haces estrategia? Claro, porque es que ya un musicólogo, como tú mencionaste ahorita, ya no tiene más nada. Porque antes se hablaba de musicólogo por Ana Carolina o por cualquier conflicto que tuvo en base a esto. Y la ve que se chulió como con 10 mujeres. Pero después de ahí, por más nada, está sonando un musicólogo, ni siquiera por música. Ahora viene a resursir de las cenizas con este coheto de Buloba. Entonces, al fin y al cabo, Buloba le está dando una mano, amiga, como este el género, a musicólogo para que así hablen de él. Y puede entonces, nadie sabe si saltar con un tema. Por favor, musicólogo, ponte a trabajar en música, que tú eres una persona que cuando la aprendía, la aprendía bien. Entonces, ponte para tu diligencia y para tu número, porque está como desubicado. Bueno, vamos a ver. Si no está ubicado, te buscamos un ubicatex de 500. ¿Qué opina el público en el 809-338-1037? Los códigos se respetan. Yo soy una tipa real. Yo creo que viola código esa vaina. No está. Hello, buen día. Para hablar picante. Hay pilas de tigres que rompen código, no es verdad. Pero ellos se quedan callados cuando no hablan del tema de ellos. Sí. Por ejemplo, tú sabes que hay un tema de incendios allá afuera en los USA, que es el tema de PIDIDI. Sí. Aquí en el país, 15 de PIDIDI. ¿Aquí? ¿Ah, sí? ¿En tiempo real? Sí, en tiempo real. ¿Musicólogo? ¿Musicólogo? No. Sí. Es el único que persigue a los prietos, el flow de los prietos y toda la vaina. Sí, mi amor. Para mí el alfa. Sí. Claro, porque son gente que están en el estrellato y que puede ser que haga muchas cosas y no todo el mundo se dé cuenta de esas cosas que hagan sus fechorías. Ah, bueno, pero él nunca ha sonado de que es por mujeres ni nada de eso. ¿Cómo que nunca hemos conocido? Pero yo mismo le he conocido a un par de mujeres, al alfa, al alfa. Mira. Claro, yo lo digo boca llena porque yo sí le he visto. Tú estás muy fuerte lo que tú estás diciendo. No, porque es la realidad, mi amor. O sea, que tú estabas ahí. Claro, porque my friends. Oh, y son amigos y todo. No, my friends, mis amigas. Ah, o sea que él ha estado, oh, wow, 809-338-1037, farándula picante, buena. Como tengo muchas amigas, adiós de cuáles. Hola. Hola. Yo lo sé, Guayayay. Yo lo sé aquí, preparándolo a puro picante. ¿Qué es lo que, Guayayay? Yo lo sé, Cristo. Felicidades me trajes de por ahí. De todo, manito. Pasa a recogerlo. Ah, pues a todos. Vamos a ir al cine. Mira, el musicólogo lo va a saltar con una panchada así. No sé, pues. Bueno, yo creo que no había necesidad de tú decir una vaina que ya pasó hace rato, ¿me entiendes? Oh, que ella salió. Tú sabes que ellos después de grabar los cartuchos no se dan bien, en peli uloba. Pero era necesario mangarle a la mujer, di que pa' que te duela. O sea, yo entiendo que con lírica se podría resolver. ¿Sabes que lo pone necesario en el punto débil? Bueno, bárbaro, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo eso, di que, di que desmangarme un tigre que una amiga mía cedió. Yo no puedo, porque yo tengo una mente como que muy adelantada, ¿me entiendes? Y el yo ponerme en mi cabeza que tú a ella le hacía tal cosa. No, es que no, yo no puedo, de verdad. Los códigos se respetan. En el género no se respetan los códigos, porque, por ejemplo, estuvimos viendo una declaración incluso de Sandra Berrocal, donde decía que ella tuvo como que algo con Black Jonas Point. Se dejó entender eso. Y yo no lo vi necesario, manita, porque tú vienes de una relación con Crazy Design que también pertenece al género urbano y tú lo estás poniendo bajito. Yo entiendo que tú puedes dar dolito la cosa, pero eso de que tú ponerte a hablar. No bajito, porque ella lo dijo que fue mucho antes de ella estar en su relación. Sí, mi amor, pero no era necesario, hay vaina que no hay que decirla, ¿me entiendes? Bueno, y si ella sentía ganas de decirlo, perrío, que déjala de cohibirla, que diga lo que ella quiera. Ella quería. Tú sabes que está andando y no hay comida. Que el público supiera que ella, ok, cuidó a este pana del género urbano. Oye, ¿en qué te suma, mami? O sea, ¿no entendí? Otro patumillaje. Claro. No entendí, no lo vi necesario ese sonido, pero un sonido que sí está corriendo desde el fin de semana. Crazy Design, mi amigo Crazy Design, que supuestamente no está soltero. ¿Cómo así? Ay, por favor. Mira, Crazy, intenta otra cosa, porque eso te quedó como muy montaje fotocholo de tu foto la nieve, como dicen por ahí. Porque en esas fotos que hay de que virales de él con Alicia Machado, se ve él como que él estaba posando para que le tiren esa foto. De que las fotos se ven ocultas y él está muy posado para salir en su foto. Que deje su mareo, que yo sé que él está sofocado, porque como Sandra Berrocal está comiendo día duro, porque acuérdate que yo vi con quién se estaba chulando Sandra Berrocal. De él, ¿con quién era? Yo no sé. Con un gángster bien fuerte. Mira, como tú estás sofocado, porque Sandra Berrocal te dejó en el lodo. No. Ahora que quieres venir, de que a dar lo duro, de que con la X Miss Universo, Alicia Machado, que de ser verdad, te daría una exposición muy buena internacionalmente. Pero él se lo merece. Si es verdad, porque esa tipa, te estamos hablando, Alicia Machado, que ha venido con, oye, tu voz con Luis Miguel, o sea, con Luis Miguel y un vieja de tigre que estaba buenísimo, que dudo mucho que sea verdad. Que me calle la boca. Que me calle la boca, Crazy, que sea verdad eso. Tu voz con Luis Miguel y ahora con Rafael Colón, alias Crazy Design, no veo el problema. No. Es un artista también, ¿me entiendes? No lo veo consultar. A esas mujeres les gustan los morenos. No, mi amor, todos los maridos de ella que lo busqué ahorita son blanquitos, ni uno moreno. ¿Qué es lo que va, amor? Súper bien. Mira, mano. Te estamos llamando en vivo para que tú nos digas sí o no. ¿Tú tienes algo con Alicia Machado, sí o no, o bien una colaboración? Sin mareo. Es una amiguita ahí en Miami, ya todo frío. Amiguita en Miami, todo frío. Y Crazy, ¿y si eso es solamente una foto que tiraron ahí? ¿Por qué tú no has dicho nada en tu Instagram? Has dicho, miren, eso no se lleven de mareo, que ahí no hay nada. No hay nada, eso es una amistad. Él es amigo mío, ¿y qué? ¿Por qué no se va a viral una foto así? Ah, no, con ella, ¿verdad? Ahí me dijeron, Crazy, que fuiste tú que mandaste a viralizar esa foto. Tú sabes que yo no sigo, pero yo también se ve muchísimo. Pero ahí me dijeron que fuiste tú que mandaste a viralizar esa foto, Crazy. Ay, tú, no tienes necesidad. Bueno, eso no es verdad, pero imagínate. No, mira, Crazy, tú sabes que yo tenía muchas ganas de preguntarte qué fue la experiencia que viviste allá en el concierto de DJ Adorn y que eso dio muchísimo de qué hablar y yo quería tenerte en cabina para que tú me hablaras, porque la gente te crucificó. ¿Tú viste los comentarios? Eso está bien, la gente, ah, tú sabes que yo sé que cuando me beso te estaba ahí, ¿no? Al final, al final la gente siempre va a criticar este bien o este mal. ¿Por qué no opinan de lo que yo hice con el solterito anoche en el concierto de rivales? ¿Qué fue lo que hiciste? Cuéntanos. Que lo invité, buenas noches, no, estoy perdiendo el tiempo, así que estoy amaneciendo. Ah, ok. Mira, Crazy, con todo y todo, yo te mato y todo, pero tú estás bueno, oíste. ¡Ay! Y este tipo, mira Crazy, ¿qué fue lo que pasó con el solterito? Cuéntame, que lo vamos a hacer viral desde ahora. No, me siento bien, me siento bien, no puedo darme el halago realmente, pero me siento orgulloso de poder llevar el solterito a un concierto que me invitaba a mí de sorpresa y yo también lo llevo de sorpresa, es donde canto delante de todas esas personas. Por primera vez, tú sabes, y la gente cuando yo lo presenté, o sea, cantamos la canción, ahí vamos, ¿no? Y de Renuata, que son las bebidas chatas más pegadas de él, o sea, que es un hombre de mucho repertorio en la bachata, o sea, que me gusta la bachata, estuve incursionando un poquito en eso. Y fue algo bien bonito, entonces aquí siempre destacan y exaltan las cosas negativas, que es lo positivo, y estamos claros de eso, tú sabes, pero así es este mundo. Así es este mundo. Mira, sabes que yo te felicitaba en privado por el tema de Felicumbe, y yo tengo una duda y necesito que tú me dé con la de verdad. Es cierto que detrás de esa canción hay un misterio, de que con una brujería, una cosa, o eso fue algo que se dio orgánico, a ti te gustó la bachata, lo conocía, colaboraste. ¿Cómo fue que se dio esa vuelta ya, papá? Mira, eso con un muchacho que trabaja conmigo de hace 12 años, a Mayofito, él es que desde que yo llego de viaje me menciona eso, que eso te ha pegado un TikTok. Cuando me lo enseña realmente, cuando yo la puse en la guagua, yo me engranoje. Yo no sé por qué, yo le dije, loco, yo quiero grabar esa bachata, porque me sentí algo realmente. Y cuando me senté con Felicumbe, a que me explicara la historia de esa canción, el que me dijo que se hizo un sueño, que una mujer se le presentó en sueños, que le dijo tal cosa, tú sabes. Yo no soy ignorante, yo sé que hay mucha gente que viven y se sueñan con cosas, tú sabes. Y la canción tal como tal lo dice, que hay una africana que se le presentó en sueños y todo lo demás. Esto es un mundo realmente que quiera creer que crea, tú sabes, yo creo en todo. Sí, claro. No sé cómo existe el bien, existe el mal. Pero yo con eso no estoy diciendo que sea una canción de que debojaría ni como tal, pero de que le sentí una vibra de energía extraño, sí. Yo te lo puedo decir, pero la canción todavía mire como está, todavía. Viral. Viral. Gracias a Dios, un video bien bonito, bien, bien. Exaltado, con su bandera de Haití también, como nosotros también, como los dominicanos. Que mucha gente también criticaron eso y no entienden por qué, porque feliz cumple de Haití. La gente siempre critica. Entiende, entonces, si hubiera sido una bandera de Estados Unidos, no lo dicen, aquí somos las bonas, tú me entiendes. Es verdad. Es normal, es así. Y así es, pero estamos activos, vengo con otra bachatica, muy pronto, ya con video, voy de aquí para Miami nuevamente. Pero la bachata es contigo solo. Sí, sola, sola. Ok. Una bachata sola, amigo. Mira, Casey, y para finalizar, ¿cómo está el corazón de Crazy Design ahora mismo, el estatus de tu corazón? Real, real. Sí. En paz. En paz. Sí, sí. Me gusta escuchar eso. Me siento tranquilo porque como que me aislé en mi entorno mío, ¿sabes? Lo que te digo, no estoy pendiente de nada, de que me arredes, nada de eso. Simplemente estoy enfocado en mi carrera, en mi imagen, estoy bajando de peso, en mi gimnasio, comiendo diferente, tú sabes, y estoy tranquilo, ¿verdad? Puesto para ti. Mira, Crazy, ¿sabes qué te esperamos por aquí, por Power 103.7, de verdad? Te quiero, mi amor, te quiero. Te adoro. Te quiero desde hace muchos años. Y mándame la bachata para ponerle en primicia de una. Sí, sí, desde que yo la tenga en cue, tengo que volver a grabar unas voces que me faltan. Porque cuando fui a Miami ahora, simplemente fui a una cuantas cosas, a los premios B-Bot, y una rueda de prensa, y una cuantas cosas que estamos marrando con la compañía que estamos ahora trabajando, que se llama Panda 2 Temps. Wow. Que son gente de Puerto Rico, Nando, tú sabes, antes son de la vieja escuela. Claro. Y estamos trabajando con esa compañía y estamos haciendo las cosas como se depende de hacer. Guau, ahí está, Crazy. Pues nada, súper feliz por ti, deseándote lo mejor. Te quiero muchísimo, ¿eh? La gente tiene que tener amigos que le cojan el teléfono. Ya que los ex no te lo cogen, por lo menos Crazy te coge la llamada. Lo importante es que seguimos siendo la mata de la primicia aquí en la farándula picante. Ahí escucharon las declaraciones de Crazy Design. Dice que no tiene nada con Alicia Machado, que eso es una amiguita y que por la exposición de ella y la fama, bueno, se ha hecho viral la foto. Pero que él se encuentra trabajando enfocado y que viene música nueva. Pero además... Y sobre todo que está en paz. Su corazón se encuentra en paz. Lo escuchaste en primicia aquí. En Power. Word.